El 13 de enero de 2021 se conoció de forma sorpresiva sobre el fallecimiento del líder indígena Felipe Quispe, más conocido como El Malco. Tenía 78 años cuando un paro cardíaco, según informó su familia, acabó con su vida. Su figura es una de las más importantes en la historia boliviana reciente y es fundamental para entender el contexto político que se vive en el país. Por eso, estos son algunos de los aspectos más importantes para entender quién era El Malco. Nació el 22 de agosto de 1942 en el municipio de Achacachi, provincia de Omasuyos, La Paz. Hijo de una pareja de campesinos, siguió el camino que toman muchos indígenas bolivianos para salir de la pobreza. Se unió al ejército. Al culminar su servicio militar, comenzó a formarse en el marxismo, ideales que no terminaban de convencerle y que su gente no entendía. Así que tomó en cambio figuras propias como Tupacatari y el alio comunitario. Ideológicamente formado en el catarismo, El Malco fundó el movimiento indígena Tupacatari en 1978, antes de irse al exilio por la dictadura militar en 1980. En 1990 se uniría al ejército guerrillero Tupacatari. Dos años después fue acusado de terrorismo por un atentado con explosivos, lo cual le costaría cinco años en la cárcel. Al ser cuestionado por sus métodos por la periodista Amalia Pando, El Malco respondió con su ahora célebre frase, no me gusta que mi hija sea su empleada. Durante esa misma entrevista, también cuestionaba diciendo, ¿Cómo voy a protesar? No voy a pedir una limosna. Esta respuesta resume en gran medida lo que la lucha del Malco representaba, una brecha social que ha sido deuda histórica de Bolivia, la reivindicación del indígena. Al salir de la cárcel continuó con su lucha política y organizó bloqueos de carreteras y fue férreo opositor de los gobiernos de Hugo Banzer, Jorge Quiroga, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa. Tuvo una participación clave durante la denominada Guerra del Gas, que terminó con el gobierno de Sánchez de Lozada. Este evento además fue decisivo para que Evo Morales fuera posteriormente elegido como presidente, pues aunque El Malco lideró los movimientos críticos al gobierno en ese entonces, fue Morales quien finalmente capitalizaría el descontento popular, que se encontraba ansioso de un cambio en la política nacional. Y aunque no lideró movilizaciones como en otros años, fue duramente crítico del gobierno de Evo Morales, que se extendería hasta finales de 2019. Yanine Áñez, que tomó luego la presidencia, también tuvo que hacerle frente cuando encabezó las protestas que exigían una fecha definitiva para las elecciones. Ya de vuelta en el escenario político, fue candidato a la gobernación de La Paz por la agrupación Jallaya La Paz. Falleció en el alto en medio de la preparación para su campaña electoral. Felipe Quispe además estudió historia en la Universidad Mayor de San Andrés, dictó clases en la Universidad Pública de El Alto.